Música Hola muy buenas gente que tal soy Kurinekus y tras varios días y me voy a poner el micro cerca porque si no no me vais a escuchar Me lo voy a poner puestecico y así ya no da problemas Todavía tengo la voz un poco chunga como podéis notar Sigo bastante resfriado pero bueno ya hacía días no puedo ponerme con un directo que era mi idea para hoy Hoy no quería traeros un vídeo sino quería hacer un directo porque ya llevamos dos semanas prácticamente sin directo Entonces me hubiese gustado traeros un directo pero como no estoy en condiciones porque estoy prácticamente todo el rato tosiendo Y tampoco es cuestión de estar que si cortando el audio que si estar apartándome el micro y cosas así raras Entonces en principio voy a grabar una partida de estas como siempre rememorando en bolas ya sabéis Por lo menos mientras pueda en el momento en que ya me supere la dificultad por los monstruos entonces me pondré armadura Por cierto ahora pondré el ventilador que como veis ya lo tengo por ahí hace muchísima calor No sé por donde vivís vosotros pero aquí hace muchísima calor Puedo abrir la ventana intentando sobrevivir a ver si Buah ahí con todo reflejaco bueno es igual A ver si consigo que entre un poquito de aire Y no muero de asfixia y no tengo que poner el ventilador Más que nada porque se acopla con el micro Mira la perrilla Mira la perrilla Dice oh se ha abierto la ventana El exterior Bueno chicos no me robe más En este vídeo os voy a traer la lucha contra Gravios Que es otro de los monstruos que vamos a encontrar en Monster Hunter Double Cross Y que tenemos aquí en Monster Hunter 4 De acuerdo entonces no me robe más chicos Vamos a por este Gravios y a ver que tal A ver cuanto se nos resiste sin armadura y solo con la espada Vamos allá Vale chicos ya estamos por aquí Está la cosa complicada con este Gravios eh Ya os lo digo Está la cosa muy complicada A ver Esto Se queda saltando ahí Vale hemos aparecido en la zona secreta Entonces tenemos que subir Y ya nos encontraremos con él Muy peligroso Muy peligroso este Gravios vale Lo he hecho un par de veces vale No os voy a mentir Para intentar recordar un poco Las cositas que hace Vale Y bueno ya he visto alguna de las cositas que no recordaba Que se le puede romper la espalda Y bueno ciertas cositas más Muy bien Vamos a ver si consigo llegar hasta él Vale he llegado pero un poco mal Vale Es bastante sencillo de montar Lo cual nos interesa bastante Voy a apartarme Cuidado cuidado Vale Vale Hay que ir con cuidado En estos momentos Cuando hace eso Vale lo tengo Lo tengo Voy con elemento agua por cierto Y lo que os decía Voy sin armadura O sea que cualquier cosa Me Jode la vida Mira se ha puesto en bucle aquí al girar Lo cual nos viene muy bien Y eh También nos interesaría cortar en la cola O sea que quizás a lo mejor Intento hacerle un poco de foco En la cola Pero bueno De entrada Ahora se nos va a poner el rage Muy probablemente Eso es Nos cubrimos el grito Vale Allá va Allá va Allá va Allá va Voy a intentar darle Un poquete Mucho cuidado Mucho, mucho, mucho cuidado Ese golpe reguetón bueno Ese golpe reguetón bueno Al suelo Madre mía Madre mía Gravios Nos apartamos Nos cubrimos No hay escapatoria Mirad O sea La mitad De la vida Wow Vengo sin megapociones Como soy así de valiente Yo Exacto Eso te mata Directamente Te revienta No Te la puedes jugar De acuerdo Uff Vale Cuidado Somnífero Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vale, no pasa nada Perfecto Muy bien Somnífero de nuevo Nos apartamos Ahí un buen tortón Esas paticas Porque ya os digo Que lo que más Nos interesa Realmente Va a echar fuego Perfecto Se le ve Se le ve Es reventarle La espalda Porque si le rompemos La espalda Ojo con el dato Si le rompemos La espalda Vamos a conseguir Que el fuego Lo eche Por la espalda Y nos despreocupemos Totalmente Ahí está Esto es lo que más Me interesaba A mí Vale, me aparto Ya está Es que Estás en la mierda Ahora mismo Uff Cuidado con la cola Uff Gravios, gravios Vamos a apartarnos Venga, ven aquí Amigo mío Eso es Sus movimientos sexys Con tu colita Enrage Sí Y estoy debajo Vale Estoy debajo Me va a reventar La vida Uff Vale Me ha pillado Muy mal Situado ahí Vale A ver que hace Aprovechamos Para tomar una poción Vale, vale Está muy loco Cuando viene así En plan lento Es que cuando llega Tiene hace cualquier cosa ¿Sabes? Vale La croqueta Muy bonita Esa croqueta Amigo mío Ahí estamos Con tu sonucerillo Claro que sí En toda la boca Más que Más que en la boca En la barbilla ¿No? Vamos a Decirlo claro ¿No? Está en la esquina No me voy a acercar Porque es que En la esquina No puedes escaparte Por los lados Me cago en su madre Tío Le he dado a saltar Y no me ha dado tiempo Volvemos Volvemos Y de vuelta Vale Cuidado Vamos a ver Ya nos ha Nos ha visto Evidentemente No tardaremos mucho más A volverlo a montar Bueno O sea Hostia Te lo has llevado Lo que os decía Ya está echando el fuego Por la espalda Eso nos da Bastante tranquilidad Pero Claro Aún así Es una cosa complicada Aún así Vale Cuidado Que no Que tiene mucha vida Gravios Vale El problema de Gravios Es ese también ¿No? Que tiene una En serio tío Vale El gate tema curado Un detalle Se nos cambia de zona Se nos cambia de zona Voy a afilar Por cierto Porque Tengo afilado blanco Con este arma Tiene poco afilado blanco Creo recordar Bueno Bueno Se cambia de zona Se cambia de zona Gravios Yo creo que Dentro que cabe Le hemos dado Perdón Que tengo la tos Esta apocalíptica Venga Gravios Vamos allá Muy bien Vamos a aprovechar A ver si llego desde aquí Uf Pensaba que iba a hacer Un movimiento con la cola Mierda Vale 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 La cara Tío Te acabo de reventar Todo el colmillaco Ese Todo el cuernaco Ese de mierda Que llevas Te lo acabo de reventar Entero Chaval Vamos Toma otra vez Otra vez Somnífero Eso es que te ha gustado Que te rompa el Que te rompa el cuerno Toma otra vez Vamos Y me aparto Ya Vamos a ver si consigo Grita Perfecto Muy bonito En el En la patica En el ala Perdón La patica No Eso es Estaría curioso Montarlo de nuevo A ver si consigo Vale Si consiguiese Darle un poquete Vale Se cae Yo creo que está jodido Perfecto Está jodido suficiente Como para caerse Uff Cuidado Vale No pasa nada Podemos pegarle un poco Genial Vale Y voy a subirme Aquí arriba Porque yo creo Que debe estar ya Vale No es suficiente Mierda Creía que me lo podía cubrir Me ha jodido Me ha jodido Me ha jodido Uff Tengo que curarme Me queda una megapoción solo Bueno Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque con una poción Me acabo de curar la vida Bien Vale Yo creo que desde aquí Debería montarle No Mierda Hostia Pero cuantas veces Ehh No se Yo diría que le he dado bastantes veces Ya debería haberlo montado Vale 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 Me aparto Me aparto Me aparto Viene directamente Hacia mi No me la juego Me hago el salto en plancha Este Molón Porque Yo creo que le hemos dado bastante Y no me la quiero jugar Ahora mismo Ahora mismo no me la quiero jugar No demasiado Vamos Me la estoy jugando bastante No hay que decirlo Me la estoy jugando bastante Bastante Mira ahora me puede reventar la vida Vale Ahí estamos Bien Bien En toda la panza Vamos Con cuidado Con cuidado Vale Vamos 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 Uff Uff Viene muy loco Viene muy loco Vamos Creo que ahora si Ahora si Allá debería tener tiempo suficiente Bien 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 Vamos a cargar ya Vamos a cargar Oh yeah Debería Uff No me da tiempo de hacer dos Ni de coña Pues vamos a alejarnos Vale Vale Está con la peste Con sus pestecillas Ahí esa cola Vale 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 Dos pinta Muy bien Vale Está jodidete Eh Está bastante Jodido ya No me jodas Tío Bueno da igual No me voy a rendir Ahora A estas alturas No me voy a rendir Vale Viene nuestro encuentro Aquí Nuestro gran amigo Gravius Vale Pues nada chicos Así están las cosas No podemos morir Ni una sola vez más Y Gravius Todavía no cogea Le hemos dado bastante Yo creo que le hemos dado Bastante Bien Dentro de lo que cabe Pero aún no cogea Y eso Me mosquea un poco Toma Así De entrada Uff Cuidado Cuidado Que viene Que viene fuerte Que viene fuerte Viene con su golpe Reguetón A tope de power Ahí estamos En el ala Un poco Y En viste Muy bien Perfecto Me tiene Me tiene mosca Me tiene mosca El tema Porque no No se cuanta vida Le debe quedar Todavía Este tío Es muy duro Y nosotros Estamos Sin opciones Vale 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 Se quería Se iba a ir cogeando Ahí estamos Se va cogeando Está en rage No me va a dar tiempo De llegarle A dar ningún golpe ¿Verdad? No Se mete en la lava ya Bien Vale Esto significa Que ahora le queda Poca vida ¿Vale? Lo que no significa Que Se vaya a morir En un segundo O sea que le vamos a dar Le vamos a dar Unos segunditos Unos segunditos De reloj Y Vamos a ir a por él Mirad lo que me acaba De quitar el bicho bola Lito sea Pues vale chicos Yo creo que Que ya está bien Me voy a tomar La nervita Hemos matado al bichejo Mira los gatetes Nos acaban de dopar Espero que le haya dado Tiempo Suficiente A dormirse No le podemos dejar Mucho tiempo dormir Porque recordad Que si le dejáis dormir El monstruo Se recupera Una pequeña cantidad De vida Y no nos interesa Que se recupere Demasiada vida Entonces Lo que voy a hacer Es cargarle Para cortarle la cola Por si sobrevive Porque no me extrañaría nada Ahí está Cola cortada Bien Gravios Sin cola Sin ninguna parte Al completo Pero está vivo Vivito y coleando Entonces vamos allá Vamos allá Gravios Veamos a ver Como te defiendes Ahora sin cola Con muy poca vida Siguen vistiendo Es que nos puede matar Igualmente Nos puede matar Sin ningún tipo De problemas Tranquilamente Con toda su felicidad De vivir Y no puede ser Vamos a cargarle A ver Vamos 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 Bien Ahí está Joder Sí Gravios A tomar por culo Chicos Me pone muy tenso Estas cazas No tiene nada que ver Con hacer cazas normales Con tu armadura Y Con tus 600 de armadura O tus 800 mil millones De armadura O lo que tú quieras No tiene nada que ver La tensión que tienes Cazar a un monstruo Sin armadura Sabiendo que cualquier golpe Te puede matar Puff Incluso había comido Sangre fría Y aún así Las dos veces Me ha matado De un golpe Creo recordar A no ser que se me esté Yendo la olla De mala manera En fin Chicos No me rollo más Espero que os haya gustado Ya sabéis Me dejáis en comentarios Cuál sería el siguiente monstruo De los que va a aparecer En Double Cross Que no haya subido todavía Que queréis ver Fatalis Dejarlos para el final De acuerdo Este fue uno de los que dijisteis O sea que me decís Cuál os apetecería ver Incluso si os apetece Ver alguna subespecie O lo que sea Me lo decís Que aunque sea aparte Yo la grabo Y la subo En fin chicos Machaca de like Si os ha gustado Nos vemos en siguientes vídeos Y hasta luego Adiós